Con el fin de precautelar la integridad de los pasajeros y usuarios, la Administración de la Terminal Terrestre ha reubicado las oficinas de la Unidad de Control de Tránsito Municipal. Entonces era un poco contradictorio el tema, ¿no? Por eso nosotros hemos cambiado, hemos reubicado la oficina, donde ahora sí podemos nosotros controlar, pues el momento que va a salir el bus, ver qué bus sale, en qué condiciones sale, el conductor en qué condiciones está. Y eso nos brinda las garantías necesarias tanto para nosotros como autoridades que estamos al frente de la Terminal Terrestre como también para los usuarios. Como resultado de estos cambios se ha logrado determinar el estado etílico de un conductor en días atrás que intentaba salir con pasajeros desde la Terminal. En este caso pudieron también, pues, de forma como lo manifiesto mancomunada con los inspectores de la Terminal, detectar este problema que estaba dándose. Y se procedió, pues, a la prensión del ciudadano, se procedió a no dejar de salir vehículos, sino que también de conductor. Cosas así nos dan la tranquilidad y la seguridad del trabajo que lo estamos realizando. El personal de la UCOT intervino en el impase disponiendo el cambio del conductor. En este caso se le procede a llamar la atención y no se le deja salir, por lo que el motivo que el bus está estacionado no hay como tomar procedimiento, por lo que es el estado de embribez. ¿Es la sanción de tránsito? Sí, sí, ajá, exacto, se le prohíbe la salida. El trabajo del personal de tránsito está dirigido a controlar las unidades que salen desde la Terminal Terrestre. Es sellar la lista de los pasajeros de los buses que van a salir, revisar el aforo, revisar lo que es las llantas, revisar los cinturones de seguridad en cada bus, ayudar también a las personas de tercera edad que les venden a mitad de precio el pasaje. También realizar las pruebas de alcoholemia a los señores choferes que van a salir de turno. Como administración, además, se está gestionando la presencia permanente de la Policía Nacional en este lugar.